¿Su comisario Ibañez se ha procedido a detener a tres menores de edad que habían realizado ya un hecho de robo y volvieron a robar? Mirá, sí, el día sábado en horas de la noche cuando se estaban cumplimentando los operativos dispuestos por la jefatura departamental, distrito, con apoyo de lo que es el grupo de apoyo departamental, móviles comunitarios, se procedió a la interceptación de un vehículo colectivo de la empresa Ecotrans, lográndose la aprehensión de tres menores, secuestro de estupefacientes y de un arma de fuego. ¿Estos tres menores habían realizado un robo esa misma semana? Sí, sí, días anteriores de la semana pasada habían cometido un ilícito con la misma modalidad y bueno, habrían sido estas personas que están actualmente a disposición de la justicia minoril. ¿Estos tres menores de edad estarían a cargo de alguien mayor? ¿Estarían actuando solos? Mirá, eso está sujeto a la investigación y al secreto sumario y por el momento no lo podemos establecer, pero bueno, se investiga. Por otro lado, ¿estos operativos realmente dan sus frutos? Sí, sí, la verdad que altamente positivos y bueno, se van a continuar en todo el trayecto de la Ruta 200. ¿Tienen días pautados para realizar estos operativos o son sorpresivos? No, no son sorpresivos y en base a eso depende el éxito, ¿no es cierto?, de los resultados.